Sí, buenos días. En esta mañana estamos aquí con el amigo Javier Cardona. Su señor padre se llama Joaquín Cardona de Estados Unidos. Nos es su favor de contactarnos y pedirnos unos ejemplares para sus pies de cría. Vamos a mostrarle algunos. Y este es el primero. Es un claret limpio para pie de cría. Está en la pluma pero una vez emplumado ya se ve diferente. Pero lo que comentábamos con un amigo otra vez que lo que estamos ofreciendo es la sangre de estos ejemplares. No es su pluma. Déjenles, muestro los demás. Ese de aquí es el siguiente. Es el Yellow Leg. Igual es para pie de cría este. Falta uno más, permítame, por favor. Y bien amigos, este es el siguiente gallo. Es el que mostramos en la primera, en los primeros videos, donde sale en Iguala, en varios, donde están este apenas allá, pollitos salen. Sale pollito y sale bien emplumado. Es este mismo. Nuestro amigo Joaquín nos hizo el favor de pedírnoslo. Y pues aquí está. Está en pluma pero... Pueden checarlo bien en nuestros videos anteriores cuando sale la portada. Bueno, pues es todo por el momento. Aquí estamos en Frenillo, Frenillo, Zacatecas. Espero que queden convencidos y estaremos regresando para acá. Recuerden, nuestro número es 55, 37, 54, 15, 56. Y Whatsapp al mismo número. Repetimos, 55, 37, 54, 15, 56. Galleros, poquitos, a los órdenes.